El decreto que pretende quitarle sus propios recursos, solicitan que sea anulado. La decisión de traerse los recursos de los licores de los territorios para Bogotá es ilegal, pero que nosotros queremos ayudar, pero que no nos metan la mano al bolsillo de esta forma, porque eso es prácticamente desbaratar el país. Este es un país que está fundado en la descentralización y lo que estamos mirando es cómo cambiamos el país a volverlo nuevamente centralista, que es muy malo para Colombia. El decreto 2265 fue emitido por el Gobierno Nacional el 31 de diciembre de 2017, por medio del cual la Nación le arrebata a los departamentos recursos propios territoriales y obliga a que las rentas de los licores, las apuestas y los cigarrillos sean giradas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. O sea que el Gobierno Nacional siempre está a la cacería de los recursos que son de las regiones, por eso que las regiones quedan estancadas, empequeñecidas y no hay ese proceso de fortalecimiento regional. Vamos a proponer un régimen de transición que permita revisar el alcance de este decreto, suspender los efectos para los territorios lesivos y mejorar la interlocución para que realmente no se improvise y se obtenga un decreto que esté acorde con las necesidades del aseguramiento de salud del país. Todos los gobernadores coincidieron en afirmar que este es un decreto centralista que esperan que el Gobierno Nacional estudie las propuestas presentadas en este encuentro por los mandatarios departamentales.